A todos ustedes, esta bonita canción, te regalo mi tristeza, de los temerarios. Te regalo mi tristeza, te regalo mi dolor, es lo único que queda de un pobre corazón. Un corazón que te ama, pero ya no puede más, sufre mucho por quererte, sufre mucho porque sientes que no me amas. Sufre mucho por quererte y porque sientes que tú no me amas. Tú bien sabes que en mi vida, por tu vida yo la doy. Y bien sabes que en mi mundo, nadie te ama como yo. Te regalo mi tristeza, toma también mi dolor. Pero ya no trates mal, ya no castigues a un pobre corazón. Tú bien sabes que en mi vida, por tu vida, por tu vida yo la doy. Y bien sabes que en mi vida, por tu vida yo la doy. Y bien sabes que en el mundo, nadie te ama como yo. Te regalo mi tristeza, te regalo mi tristeza, toma también mi dolor. Pero ya no trates mal, ya no castigues a un pobre corazón. Ya no castigues a un pobre corazón. Ya no castigues a un pobre corazón. No castigues a un pobre corazón, ya no castigues a un pobre corazón. Ya no castigues a un pobre corazón. Quedado, se lesima, y si te les μα honors.